La Biblia ¡Gracias! 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 Mientras yo viva en el mundo, se me acabó la alegría. Mientras yo viva en el mundo, se me acabó la alegría. Mientras yo viva en el mundo, se me acabó la alegría. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. Que en una boca dice mucho, y en otra no dice nada. ¡Ay, qué tan mal pago me diera! ¡Ay, qué tan mal pago tú a mí me dieras! ¡Ay, qué tan mal pago me diera! 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 ¡Ay, qué tan mal p Ay, aquel que comió de su cama, babal de bebé, se dio maldito, si mismo tenía querido que no tenía...